32 elevado a la 3, muchachos. Venga, un momentico. Vamos a hacer 32 elevado a la 3. Presta atención. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. O sea, eso, 32 por 32 y el resultado por 32. Dale play a eso y te va a tardar un ratito, pero lo puedes hacer. Mis panas, resulta que esto es 32.768. Y tú, ¿cómo así? Esto está como muy raro. Sí, sí, eso da 32 por 32 por 32. 32.768. Pero resulta que tú te dices a ti mismo, me mismo. 32 es otra potencia. Aquí yo tengo una potencia. Mira que 32.768 es la tercera potencia del 32. Porque lo multiplicaste tres veces, ¿no? However, sin embargo, tú dices, bro, pero 32, espérate un pelo, 32, déjame ponerlo aquí en rojo. Resulta que el 32 realmente para nosotros, para nosotros es 2 a la 5. El 32, ¿no? El 32 es 2 a la 5 y eso ya es una potencia previa. Y te están diciendo que esta potencia que está aquí, porque el 32 es la quinta potencia del 2, entonces tengo la potencia de una potencia. Por eso se llama así. Potencia de una potencia. Entonces, se coloca la base, se multiplican los exponentes. Amén. No. Espérate un momentico. Vamos a ver por qué primero. Ok. Yo tengo la potencia del 32 y el 32 es otra potencia. Entonces, potencia de esta potencia. Entonces, ven acá. Es decir que el 2 a la 5 lo estoy elevando a la 3. Hmm. Pues ya sabemos, hey, ya sabemos que aquí, tú dices, pana, tengo el 2 que se multiplica 5 veces por sí mismo, y el 2 que está multiplicando 5 veces por sí mismo, lo tengo que poner 3 veces más. Entonces, tú me vas a esperar un momentico porque tú vas a ver esta belleza. No te voy... No, 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 no. No porque los matemáticos empezaron a probar con la suma para que sea lo mismo. 5 más 3 es 8 y 2 a las 8 es esto. No, eso no es así. Vamos a entender qué está pasando. O sea, el 2 a la 5, observo por favor, el 2 a la 5, ok, se está multiplicando 3 veces por sí mismo. Mira. Eso es lo que... Eso no es lo que significa la potenciación. Que el 2 a la 5 tú lo vas a multiplicar por sí mismo 3 veces. Y mira lo que tengo aquí. La propiedad que vimos en otro punto de que tengo multiplicaciones de potencias. ¿Y qué es lo que pasaba con multiplicaciones de potencias? Entonces, se está colocando la base y se suman los exponentes. ¿Y qué sucede si yo tengo 5 que le sumo 5 y le sumo 5? Estoy sumando el 5 3 veces consigo mismo. Eso es una multiplicación. Por eso es que se dice que se coloca la base y se multiplican los exponentes. Y tú... Así. Sí, así. Por eso tú tienes el 5 más 5 más 5 aquí de exponente. Y ahí es donde realmente nace el hecho de que te percatas... Panita, ya va. Esto es 2 a la 3 por 5. Porque el 5 que tengo yo aquí, que voy a pintar de rojo, bello, pechocho... Que está aquí sumándose así... Lo estoy sumando consigo mismo 3 veces. Entonces, la potencia es una potencia. Según esto, me tiene que dar 2 a la 3 por 5, que es 15. Y ahí tú dices... Da lo mismo, no creo. Entonces aquí, ven acá. Esto es 3 por 5, es 15. ¿No? O sea, multiplicar el 2 por sí mismo 15 veces. Ya va, espera. Yo no creo. Para los creyentes o no creyentes. 2 a la 15 resulta que me está dando lo mismo que el 32 a la 3. Y tú... ¡Qué brutal! Porque entonces nace una condición, una propiedad hermosa... Que cuando tú solamente tengas potencia de una potencia... Tú sabes que puedes colocar la base y multiplicar los exponentes. En el orden que tú quieras. Y tú... ¡Oh! Ok. ¿Tiene sentido para ti? Con números cumple. Se prueban con otros valores. Y ahí nace la expresión genérica... Que te dice que independientemente del valor que tú coloques... Puedes hacer eso. Y tú... Oye, oye, oye. Pero entonces ven acá un momentico. Espérate un pelo. Por eso es que yo puedo multiplicar potencia de una potencia... Y el orden... Porque 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Busca la tabla de multiplicar. 3 por 5 es 15. Y 5 por 3 es 15. Pero entonces según lo que tú me estás diciendo a mí... Es equivalente a que yo tenga entonces... Ven acá, ven acá. Mira, mira, escucha. 2 a la 3 elevado a la 5... Será lo mismo. Porque según lo que tú me estás diciendo... Sabiendo que es una multiplicación... Tenerlo así... Tenerlo así... Según esto... 3 por 5 y 5 por 3 es la misma cosa. Si yo voy a estar multiplicando exponentes... Porque aquí tengo potencia de una potencia. ¿Quién es esto, panita? Visualízalo, porfa. Imagínate colocar el 2 a la 3 aquí 5 veces. 2 a la 3 por 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 2 a la 3. 5 veces. ¿Ok? Y es lo mismo que colocar 2 a la 3 por 5. Y es lo mismo que me va a dar 2 a la 15. Pero lo que quiero que veas es que 2 a la 3 es 8. Y si 2 a la 3 es 8, es 8 a la 5. ¿Sí o no? Mira, 2 a la 3 es 8 y tengo 8 a la 5. ¿Será que si yo multiplico el 8 5 veces... 8 por 8 por 8 por 8 por 8 es escribir 8 elevado a la 5. ¿Sí? 8 a la 5. ¿Me da lo mismo? ¡Ah, qué fino! Mira, 32.768. O sea, esto es conmutativo. No importa si yo tengo 2 a la 5 y luego al cubo, a que tenga 2 a la 3 y luego a la 5, ambos resultados me dan lo mismo. Quiere decir que por propiedades, 2 a la 5 elevado a la 3 es lo mismo por conveniencia que 2 a la 3 elevado a la 5. Y nace ahorita también una propiedad de la potencia de otra potencia. La conmutatividad. Y tú dices, qué hermoso, qué fino. Porque entonces aquí genéricamente se escribe esta belleza. Cuando yo tenga un número elevado a un exponente cualquiera y esto elevado a otro exponente, se coloca la base y se multiplican los exponentes. O, ya sabes por qué. E, E, E. Otra propiedad. O sea, si yo tengo un número elevado al exponente y a otro exponente, es lo mismo que lo tuviera al contrario. Así. Si yo lo elevar a la potencia N y luego a M, es lo mismo que primero lo elevé a M y luego a N. Y tú, oh por Dios. Y sabes qué, este que estoy escribiendo ahorita es poderoso para las propiedades de erradicación. Porque tú te vas a dar cuenta que una raíz, una raíz es una potencia escondida donde el exponente forma de fracción. No te vayas a perder la parte de erradicación. Entonces, ¿aquí qué pasa? Resulta que tú dices, loco, si yo tengo, por ejemplo, 8 a la 1 medio elevado a la 3, esto es lo mismo que escribir 8 a la 3 y luego lo elevado a la 1 medio. Dependiendo de la necesidad que tú tengas, yo quiero que entiendas algo importante. Las propiedades están ahí puestas y están basadas en las condiciones de los números. Dependiendo de tu necesidad y de las características de lo que está involucrado en el ejercicio que tengas enfrente, es que tú vas a decidir qué es lo que vas a concluir basado en estas cosas que vienen de los conceptos puntuales. Ahí es donde está la belleza. Pero primero entender esto es una cosa tan importante y tan vital que hace que tú digas, oye, todo va cobrando sentido y mis amores, nace de los números. Espero que les haya gustado y espero que este en particular te haya quedado mucho más claro aún. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.